Soy Ainhoa y soy particular. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Ainhoa de AMC Líder? Lo que más me ha gustado ha sido poder ver que cada herramienta que nos iba dando tanto Marcos como el equipo tenía un porqué e íbamos viendo los resultados, aplicarla a un problema y ver cómo el problema se iba solucionando gracias a esta herramienta. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que has visto dentro de AMC Líder? Para mí ha sido esencial ver cómo los perros tienen esa capacidad y que nosotros podemos ayudarles a que esa capacidad cada vez vaya siendo más grande. ¿Has asistido con perro al curso? Sí, he asistido con mi perro. Vale, ¿y tenía algún tipo de problema que hayas podido trabajar durante el curso? ¿Ya has visto evolución? Sí, Shelby es un perro muy intenso, es un perro que reacciona, depende de qué perro, y gracias a las técnicas que hemos ido aprendiendo en el curso, pues cada vez va mejorando más. Y sobre todo lo que más me ha gustado de esto es ir viendo que él pasa de un estado de ansiedad o de una emoción desagradable a gestionar de manera, a través de técnicas que le ayudan a acercarse más a la calma, situaciones que realmente le tensan a él. ¿Qué tal te ha parecido el enfoque que damos de comunicación canina dentro del método? Yo creo que la comunicación canina es esencial, es base, y sobre todo de la manera en que se trabaja en AMC, porque no es ver cuatro señales, ni hacer una lista que clasificas dos o tres señales, sino que es ver muchas señales y como cada una de esas señales tienen un significado diferente para cada perro o para cada situación. ¿Qué te ha aportado a nivel personal AMC Líder? Para mí a nivel personal, bueno, me está cambiando. O sea, yo cuando una de las cosas que escuchaba de este curso antes de hacerlo, era AMC Líder te cambia la vida, no solo cambia el mundo de lo que hace referencia a tu perro, sino que personalmente para cosas que no tienen nada que ver, pues mi trabajo, mi vida personal, me está aportando muchísimo y además me ha ayudado a encontrar un poco lo que se diría como mi elemento, esto que realmente te llena y poder hacerlo a través de la amabilidad, de la delicadeza y de la sensibilidad que todo el equipo transmite, para mí ha sido revelador, sería la palabra. ¿Recomendarías entonces AMC Líder a otras personas, tanto particulares como profesionales? Sí, o sea, absolutamente las herramientas son buenas, efectivas y además son amables para el perro y yo creo que lo que hacen es sumarle al perro, capacitarlo y para profesionales, absolutamente sí. Y yo como particular, la duda que tenía un poco era si iba a estar preparada para hacer el curso o si quizás me iba a ver en un ambiente de todo profesionales. Y me he sentido súper acogida, me he sentido una más, no he visto ninguna diferencia y además es un curso que está adaptado de una manera que puedes perfectamente hacerlo aunque seas un particular y no hayas hecho ningún curso antes. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. A vosotros.